7 y 13 7 y 13 7 y 13 viviendas colapsadas 5 instituciones educativas afectadas 66 tomas de captación colapsadas todas de material rústico construidas de concreto ubicadas en las comisiones de regante de Serrán, Bigote, Malacatí Pabur, Charanal, Yapatera Sancor, Buenos Aires y La Gallega afectando un aproximado de 8 mil hectáreas de sembrío cabe indicar que los afectados vienen recibiendo apoyo de las empresas privadas debido a que en el almacén de defensa civil provincial ya no cuenta con material disponible se han formado brigadas de apoyo para retirar el desmonte de las viviendas caídas en Chulucanas con personal de serenazgo y trabajadores de limpieza de la municipalidad cabe indicar que Chulucanas cuenta con seis mil viviendas rústicas de las cuales defensa civil está procediendo a evaluar por estas en algunas que están mal en mal estado en zonas inundables y son de adobe lo que permite evacuar a otro lugar más seguro a todos los vivientes de los asentamientos humanos esta es la información que tenemos desde Chulucanas directo en directo Fernando Inque RPP Noticias